Hay unos tipos aquí Que andan buscando millonarias Cuando ellos ven a una vieja con un diamante en el dedo El uno le dice al otro pica que es millonarias El uno le dice al otro pica que es millonarias Pica tú, pico yo, pica que es millonarias Millón que tiene lo dejo, pica que es millonarias Pica tú, pico yo, pica que es millonarias Pero pica, 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 pica Ahora pida que es millonarias Pica tú, pico yo, pica que es millonarias Esa viejita sin sentimiento, no afloja el cocimiento Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Pica, pica, ahora que es millonaria y pica Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Esa millonaria la busco yo Y si la encuentro Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Pica, 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 pica son Para agradable bailar mi son Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Esa vieja tiene un millon Pero no sale a bailar el son Por todas las... Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Pica, pica que es millonaria Pica que es millonaria Y baila mi son Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Que linda mi viejita Así nomás Pica tú, pico yo, pica que es millonaria 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 Pica que es millonaria, pica tú, pico yo, pica que es millonaria Esa vieja tiene un millón, pero no sabe bailar el son, por no gastar Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Pica tú, pico yo, pico yo, pico yo, pico yo